¿Qué te vas a decir? ¿Qué va a pasar? No, nadie va a saber. Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Voy a poner al revés. Cuando yo voy del lado derecho y lo abro otra vez, voy a ponerlo al revés. ¿La imagen? Sí, sí, la imagen. Yo voy a ponerlo al revés. Sí, sí, mira, no, sí. Sí, mene, ok. Es para mostrarlo. A ver, no voy a apretar para ver el show. ¿Cómo estoy mirando? No estoy mirando. No lo está mirando. No mirando, no lo mirando. ¿Ves? Sé que es la gloria que se vende un viviente. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Ves? ¡Mierda!